Shalom Jaberim queridos, desde el bosque en Carmiel, ¿Acaso se oyen en el fondo trinos de las aves? En un día muy silencioso, muy calmo, muy callado, al que pareciera que el clima se ha asociado con un calor pesado y un cielo de nubes bajas, un cielo de techo bajo. Hoy en Israel se conmemora el día de vocación, o de recuerdo, de todos los soldados caídos, tanto para lograr la independencia de este país, como para sostenerla luego y defender a la población de los enemigos que atacan ya en guerras formales, ya mediante actos terroristas. Es un día extraño porque han habido sirenas llamando a la reflexión. En todos lados, en cada escuela, en cada oficina, en cada institución, hay actos de vocación y de recuerdo, actos en que se rinde honor a todos quienes dieron sus vidas porque haya aquí un Estado judío. Una carrera llena de milagros, llena de señales sobrenaturales. No hay ninguna de las guerras que ha librado el pueblo de Israel en su tierra que esté exenta de innúmeros relatos acerca de todos los milagros que pusieron la victoria en manos del pueblo de Israel, generalmente frente a ejércitos mucho más numerosos y despiadados, mucho menos escrupulosos, con todo en sus manos para triunfar. Y cada vez, de otro modo, milagroso siempre, Allá me intercedió para poner la victoria en manos de nuestros hijos. Cuando termine este día, cuando se ponga el sol en unas horas, los ánimos van a cambiar por completo en toda la tierra de Israel. De repente, de la evocación de los caídos, buena parte del país se va a alzar en alegría a celebrar la independencia del Estado de Israel. Hay algo extraño, hay algo que no está completo. La inflexión es maravillosa, pero no está completa, me parece, humildemente, la reflexión que merece. Tanta gente que dio sus vidas, tantos de ellos sin saber exactamente por qué o para qué, tantos de ellos actuando con un heroísmo enorme por algo que no parece ser lo que hay. Y luego la independencia, haber logrado, 66 años atrás, establecer formalmente la autoridad y la independencia judía sobre la tierra de Israel. Haber logrado establecer formalmente en el coro de las naciones el establecimiento y el asentamiento del pueblo de Israel en su tierra ancestral. Y sin embargo, tener de ello hoy algo muy remoto a lo que debería ser un país del pueblo de Israel. Un país que sea luz para las naciones en todos los sentidos, no sólo en la invención de tecnología. Tenemos un país que hay que enmendar. Tenemos un país al que hay que insuflar de espíritu de Torá. Y esto quiere decir de buen espíritu. Hay que insuflarlo de amor. Falta tanto amor a veces dentro de esta sociedad. Hay que insuflarlo de espíritu de justicia que también vaya que falta en esta sociedad en que vivimos. hay que insuflarlo de bien hacer y buen querer. Y entonces puede que podamos celebrar que ha adquirido un sentido divino o que se ha revelado o que se ha redimido el sentido divino para que tras más de dos mil años de galut, de exilio, el pueblo de Israel físicamente haya retornado a su tierra. Y en esa conexión y en esa inflexión de entre muchos relatos posibles que nos sirvan de metáfora sobre la que pararnos y desde la que cabalgar luego en aras de su resolución de su mensaje en aras de esa llave que tiene capacidad de hacer girar dentro nuestro entre los muchos relatos posibles para ello ha elegido mi alma compartir con vosotros una historia una historia real que solía relatar Rav Shlomo Karlevach para hablar de esto. Una historia de la que él mismo fue de algún modo protagonista. Cuenta Rav Karlevach que tiempo antes de la guerra de los seis días fue a visitarlo una vez en Tel Aviv un yahudí un judío que vivía en Mneibrac que era jacid y tenía puesto su traje largo y su barba larga y sus peot largas y una mirada de inmenso amor y fue a contarle que había algo que le pesaba que le pesaba muchísimo y le dijo mira yo tengo un hijo que que es catzín que es teniente en el ejército en una división de tanquistas que que ha optado por ello después del servicio militar obligatorio optó por permanecer en ese puesto y continuar su carrera militar para defender la tierra de Israel más en el camino por alguna razón se ha ido alejando de la Torah se ha ido alejando de la fe de nuestros padres y sin embargo actúa con heroísmo en todas las lídes de Israel y es un muchacho maravilloso pero últimamente sucede que no quiere venir a casa a visitarme cuando tiene libre en el ejército no quiere venir a Mneibrac no quiere venir a mi casa porque dice que en el salón de mi casa está colgada una foto de mi papá que en paz descanse del abuelo de él y mi papá aparece en esa foto en toda la belleza de sus mejores atuendos aparece con un streiml el sombrero redondo de piel que usan para los días de especial alegría muchos jazidim aparece con su bata de seda a rayas que conocemos como la zebra con sus largas peot con su barba soberbia y mi hijo se enfurece ante esa foto y dice que no quiere venir a mi casa porque no quiere encontrarse con la imagen de alguien tan estúpido y tan necio como para creer que hay Dios y que maneja todas las cosas y para vivir de ese modo no quiere venir a casa a encontrarse con la imagen de ese bárbaro eso dice mi hijo y cada vez es como un puñal en mi corazón entonces yo vengo a pedirte por favor Rav Shlomo le dijo al papá que intentes de algún modo encontrarte con él y acaso tú vas a saber llegar a su corazón sigue contando Rav Shlomo que contactó a este muchacho al catzín al teniente lo conoció habló con él largamente dice Rav Shlomo que alma hermosa la de ese muchacho pero había en algo en él demasiado duro que mis palabras no pudieron no solo disolver romper no pudieron siquiera tocar y entonces me despedí de él y solo hice tfilá para que Boreolam el creador del mundo le regale la oportunidad de abrir los ojos sigue contando Rav Karlevach que pasó un tiempo en el medio tuvo lugar Milhem la guerra de los seis días pasada la guerra volvió de repente un día tuvo una visita maravillosa llegaron a verlo otra vez este papá otra vez este padre este jacid y con él venía su hijo con su uniforme militar con sus condecoraciones pero ahora también con barba con los flecos de sus tzitzit exhibidos orgullosamente con peot creciendo con una hermosa kippah sobre su cabeza y Rav Shlomo cuenta que experimentó una sorpresa increíble y una alegría infinita y lo abrazó y lo besó y le pidió por favor a nuestro katzin a nuestro teniente de los tanquistas que le contara que había sucedido como había ocurrido este salto maravilloso y le contó así el katzin a Rav Shlomo estábamos en plena guerra y tú sabes yo soy tanquista y los tanquistas debemos cuidar mucho de estar siempre en equipo porque un solo tanque contra el enemigo tiene son casi nulas las posibilidades de que se salve los tanques tenemos fuerza cuando estamos en conjunto y estábamos en plena batalla y de repente observé vi desde dentro de mi tanque que un tanque egipcio había comenzado a correr hacia mí y miré en derredor y yo estaba bastante lejos de mis compañeros entonces aceleré y empecé a huir del tanque egipcio hacia los tanques de mi división hacia el resto de los tanques de mi división era muy difícil era muy poco probable que lo lograra el tanque egipcio se acercaba a mí y yo veía cada vez más lejos mi salvación y aún así no cesaba de intentarlo de repente vi a mi izquierda algo insólito estoy en pleno en medio del desierto en el frente de batalla y de repente a mi izquierda vio un anciano judío rezando con barba con peot la cabeza cubierta por su talit los tefilín de la cabeza sobresaliendo aquí los tefilín enrollados en el brazo y en su mano izquierda y se mecía suavemente y elevaba las manos al cielo y yo lo miré atónito y me enfurecí completamente sólo esto nos faltaba sólo esto nos faltaba en medio no tiene dónde ir a rezar este judío bárbaro no tiene una sinagoga donde vive que tiene que venir a meterse a rezar aquí ponernos en peligro a todos en medio del desierto en pleno frente de batalla pensé para mis adentros ah tendría sentido matarlo ahora yo mismo pero no qué me voy a poner en medio de la guerra estoy huyendo de un tanque egipcio voy a matar a otro judío continúa hacia adelante y entonces Rabi Shlomo escucha lo que sucedió el anciano judío rezando comenzó a caminar lentamente hacia el tanque egipcio hasta que el tanque egipcio lo advirtió y entonces modificó apenas su rumbo desviándose un poco de su persecución a mí para pasarlo por arriba y efectivamente el anciano se quedó allí rezando era era una visión increíble el anciano se quedó allí rezando y el tanque egipcio lo atropelló lo pasó por encima y explotó encima de una mina de antetanques encima de una bomba que estaba enterrada allí y entonces yo me salvé y yo no sabía de esa mina antetanques yo no sabía de nada yo estaba huyendo y ese anciano judío sacrificó su vida para salvarme pasaron unos días terminó la guerra y después de todo eso que había vivido volví a lo de mi padre a Bnei Brak y de repente entré y me encontré en el salón la foto de mi abuelo y lo reconocí reconocí su rostro y dije ese es el anciano que me salvó la vida en el desierto en medio de la batalla mi abuelo vino especialmente se reveló en medio del frente de batalla para morir otra vez bajo un tanque egipcio para salvar mi vida y estuvo allí rezándole a Boreo Lam que su estratagema funcionara y que yo me salvara para poder retornar ay rabí rabí le dijo entonces el katzín a Rab Shlomo yo voy a seguir en mi carrera militar yo voy a seguir luchando con las herramientas de este mundo para cuidar de Am Israel en la tierra de Israel pero ahora tengo en las manos las armas más importantes de todas las más significativas de todas yo quiero ser como mi abuelo rabí y presumiblemente así como sus deseos habrá continuado la historia desconozco que fue de este katzín más tarde pero me atrevo a asegurar que debe haber sido de las personas más significativas para el triunfo de Israel en sus guerras quiera Hashem que la semilla de este relato y esta reflexión germine en los corazones de todos mis hermanos y quiera Hashem entonces que este día este día de vocación de las almas de todos aquellos que ofrecieron sus vidas por la libertad del pueblo de Israel en su tierra pongan nuestros corazones la evocación del sueño más alto de todos del pueblo de Israel siendo luz para las naciones en su tierra el pueblo de Israel creando una sociedad justa en su tierra el pueblo de Israel apegado al creador en su tierra el pueblo de Israel próspero y piadoso en su tierra y desde su tierra para que entonces en Yoma Atzmaut en el día de la independencia estemos celebrando también la creación de una sociedad de hombres libres todo lo libres que la Torah bien entendida puede tornar a los hombres y más libres que eso no hay una sociedad de hombres libres que esparce el ejemplo de libertad en derredor una sociedad de hombres buenos que da sentido trascendental a la mera independencia política y reunidos y nucleados en un país que es de verdad políticamente independiente que no vive pidiendo permiso y perdón al resto del orbe para defender su derecho a vivir y a ser especial y a ser singular y a ser de verdad herramienta de inflexión de la historia de este mundo para atraer sobre nosotros Geulá redención entendida como cada buen corazón sea capaz de imaginarla mi brejá para con todos Javerim queridos Shalom